Unas 40 familias han abandonado ya sus departamentos de la Unidad Habitacional Infonavit Alta Progreso de Acapulco, donde se registró el desgajamiento del cerro sobre el que están asentados sus edificios luego del paso del huracán Yon en septiembre pasado. La Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, a través del Departamento de Atención a Zonas de Alto Riesgo, realizó este fin de semana notificaciones de evacuación a quienes aún habitan cuatro de los siete edificios de la quinta etapa que enfrentan eventual riesgo de colapso. Pero sí me dijeron que para ya tener la certeza de si son habitables o no, se tenía que hacer unos estudios más especializados, con aparatos especializados, con empresas especializadas en estudio de suelo, que es ya ahí donde entra el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ellos son los que están llevando la batuta como tal, y están subdelegando estos trabajos de estudio de suelo a la empresa Cinco Sol. Joana del Carmen Quiñones, presidenta del Comité de Condóminos de los Edificios 59 al 65, dijo que fue muy tajante la advertencia de no habitar los departamentos, por lo que han decidido también sacar las cosas más indispensables. En los otros tres edificios, sus habitantes han decidido permanecer por considerar que su corredor está en un espacio más fortalecido. Y como ya ahora entró la empresa constructora Cinco Sol a trabajar ahí, la zona de lo que es el deslave, ellos van a hacer todo lo que tiene que ver con el estudio de suelo y la reconstrucción del muro de contención, y también van a realizar estudios de suelo en la parte de los corredores, los cimientos, vaya, de los edificios. Dijo que si el dictamen del estudio final arroja que no pueden habitar los edificios, urge solucionar con una reubicación o indemnización. Con imágenes de Ignacio Pérez, informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.